Hemos escuchado a todos los grupos políticos, un momentito por favor, porque aunque la comisión parlamentaria ha sido muy seguida por todos los españoles y ha estado de plena actualidad desde su creación, en 59 segundos hemos querido también recordar a las personas que un año después siguen intentando retomar sus vidas. Este es su testimonio. Ha sido un año pésimo, es decir, es un año en el cual realmente es un año perdido de tu vida. Es un año en el cual he estado entrando y saliendo de los hospitales, un año en el cual he estado de operación en operación, de recuperación en recuperación. Está la necesidad de diálogo, de charlar, de gritar a veces, de vociferar, de esa rabia, de soltar un poco esa rabia que llevamos todos dentro porque no entendemos nada. Todavía no he cobrado, lógicamente, indemnizaciones porque estoy de baja y hasta que no estás de alta y pasas el tribunal evaluador que te dice las secuelas que tienes, en fin, que te evalúa un poco. Que no se nos olvide demasiado pronto y que de ninguna manera nos tengan como una especie de carga. O sea, no... Yo... 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 Yo...